que a propósito de lo que decía con relación a los maestros, nosotros tenemos que cambiar, ya lo decía Jaime David Fernández hace unos días acá, que somos una sociedad hipócrita porque queremos el policía que aplique la ley pero que cuando se trata de mí me dé un chance. Queremos el médico que esté en el hospital atendiendo a los enfermos pero que cuando se trata de que yo soy el médico poder salir o no ir al hospital a cumplir con la función para la cual me están pagando. Poco o mucho te están pagando pero también queremos estudiantes de calidad pero entonces no queremos dar clases. El Ministerio de Educación por un lado no quiere cumplir los acuerdos y los maestros por el otro, no todos, por lo menos déjame englobar a la asociación de profesores, a la ADP, tampoco quiere dar clases. Entonces tenemos que comenzar a cambiar como sociedad y a propósito de ese tema de la sociedad hipócrita quiero hablar del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís porque también hay hipocresía ahí. Yo quisiera que los muchos me coloquen las imágenes por ejemplo de la sesión que se llevó a cabo el pasado jueves donde se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís por un valor de 327 millones de pesos. Adivinen qué, de 13 regidores que debieron estar presentes en esa sesión, ¿sabe cuánto habían? Siete, siete regidores. Porque los otros, algunos supuestamente estaban enfermos y otros no quisieron ir supuestamente porque querían que le dieran lo de ellos, porque habían cosas que había que aprobar. Yo quiero poner unos minutos al alcalde, lo que él dice ahí. Vamos a ver. Primero, felicitar a estos honorables regidores que han tenido una cita con el compromiso del municipio de San Francisco de Macorís. Por ende, se colocan al lado de la historia de un pueblo que cada día anhela a hombres valiosos, con valores, con deseo y con preocupación municipales. Quien no esté aquí, hoy, tiene una ausencia histórica en la agenda del desarrollo. Y el que no haya estado por problemas de salud o un inconveniente que le haya impedido, nosotros queremos incluirlo. Pero aquellos que por años se han mantenido en contra de una agenda de este pueblo, el pueblo lo sabe y el pueblo lo castigará. Nosotros nos vamos, la mayoría nos vamos. Y los que nos vamos, estamos en tanto un ejemplo. Fíjense ahí que el alcalde de San Francisco dice que el pueblo sabe quiénes son y que el pueblo lo castigará. Pues déjeme mostrarle a ustedes lo que yo venía denunciando hace unos días, que supuestamente había unos regidores que estaban presionando a la alcaldía para que se aprobaran unos bonos. Equipo de producción, por favor, pónganme ahí el documento donde se hizo la solicitud. Vérenlo ahí, es ese. Sí, ahí está el documento donde se aprobaron en San Francisco de Macorís la suma, déjenme ver, de un millón ochocientos mil pesos. Aquí está. Déjenme ver, sí, un millón ochocientos mil pesos para bonos. Y oigan lo que dice la carta, oigan lo que dice la carta, déjenme ver. Esa es una apropiación, apropiación o aprobación sería, presupuestaria del encargado de presupuesto de oficio. Y dice, donde se solicita bonos para asistencia social para personas de escasos recursos económicos y las canastas navideñas para, ahí eso está escrito a mano, mírenlo ahí, personalidades y de la qué. Bueno, pues ahí no se entiende nada de lo que dice. Pero es para darle bonos a la gente de escasos recursos. Entonces se confirma lo que nosotros decíamos aquí, que había una presión de algunos regidores, de algunos regidores para que aprobaran una cantidad determinada de bonos para repartírselo entre cachanchanes y también canastas especiales. Mírenla ahí, la canasta, donde están aprobadas ya. Ahora, ¿a quién le van a dar esa canasta? ¿Por qué el ayuntamiento de San Francisco de Macorís tiene que salir a dar canasta? ¿A quién? ¿Es para periodistas? Para complacerlo. ¿Es para comunicadores? Para complacerlo. ¿Es para empresarios? Para complacerlo. ¿Por qué tenemos que seguir, señores, tirando por la borra el dinero del pueblo? Porque si fuera verdad que fuera a llegar a la gente de escasos recursos, yo no creo que sea esa la vía. Pero Alex se ha caracterizado por ser un alcalde austero, pero qué raro que en este momento habrá sido que haya cedido a la presión de los legisladores locales. Es posible. Y es lo que yo quisiera que ellos respondan. Es posible que haya cedido a la presión. Porque fíjate que se aprobó el presupuesto el pasado jueves. Pero de 13 regidores que debieron estar presentes ahí, habían 7 solamente. Habían 7. O sea, si nosotros no denunciamos este tipo de acción dentro de la administración pública, y si nosotros no denunciamos todos los males sociales, no vamos a cambiar como sociedad. Porque entonces el que recibe el bono dice, eso está bien que lo den. Ah, pero claro, porque tú lo vas a recibir. Y es verdad que eso es para la gente de escasos recursos. Y es verdad que eso va a llegar. ¿Y cómo lo demuestran después? ¿A quién se lo dieron? Es que esos son... No se presta eso a manipulación. Y aún sea para gente de escasos recursos, son medidas populistas. ¿Populista? ¿Populista? Si usted quiere llevarle algo a una gente necesitada, hágalo por otra vía, no tiene que ser a través de bonos. Que se los reparten, presumo, entre los regidores, para que ellos hagan con eso. Y se los repartan a sus seguidores políticos. Y algunos, según me dicen, van y hacen compras altísimas con eso. Y la pasan en un supermercado cualquiera de San Francisco de Macorí. O sea, no podemos seguir de esta manera. Y mírenlo ahí, yo estoy presentando el documento. Yo estoy presentando el documento que incluso tiene una tachadura ahí. Y lo hicieron a mano. Un millón ochocientos mil pesos para canastas. Eso es demasiado. Y para bonos. Eso es demasiado dinero. ¿Por qué es esto? Eso no es cuarto. Me dicen aquí que eso no es cuarto. Dos millones de pesos. La cuestión no es si es mucho o es poco dinero. La cuestión es que haya salido el rumor, en principio, de que el presupuesto general no se iba a aprobar porque algunos regidores querían que les dieran bonos. Y que sin esos bonos... Entonces se dieron canasta y ya se aprobó. Eso es lo que tú dices. Pero míralo ahí. Pero míralo ahí. O sea, se aprobó el presupuesto y de una vez sale este documento donde se aprobaron para este año. ¿Tú sabes por qué te dicen que eso no es dinero? Porque los funcionarios públicos, los ministros, viceministros, directores, se cogen canastas de doscientos mil pesos. Es que ese es el problema. Una sola, trescientos mil pesos, cuatrocientos mil pesos. Tenemos que eliminar todo eso. Eso no puede ser posible. Tenemos que eliminar esa vaina. Y yo quisiera saber a quién es que la alcaldía, porque el pueblo tiene que saber. ¿Cómo vi que las fotos de una cantidad de cajas en la casa o en el local de un candidato, una candidata aquí, de las canastas del plan social, que la van a usar para... Entonces, señores, por Dios, tenemos que dejarnos de esa canchanchanería política. Tenemos que adecentar las instituciones. Y ciertamente a la gente hay que darle, a la gente de caso de recurso hay que darle. Pero no así, no de esta manera. Y ese chantaje que existe en las instituciones, por ejemplo, como el Congreso, en el Senado y en las alcaldías, con esa vaina hay que acabar. Si no, no vamos a cambiar. ¿Cerramos? ¿Tenemos WhatsApp? Bueno, pues mañana nos vemos. Yo quiero saber a quién le van a entregar esos bonos, de qué manera se van a entregar y a quién le van a entregar las canadas especiales y cuánto van a costar. Mañana nos vemos para continuar con esto y más. Hay que mandar las cámaras a los supermercados. Ellos son los que tienen que informar. Eso es transparencia. Ah, bueno, mañana nos vemos. Aquí estamos.